Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles. Bueno, pues en este vídeo ya venimos con la review completa de cámaras del Xiaomi 12 Pro. Vamos a analizar todo, absolutamente todo, de las cámaras de este Xiaomi 12 Pro. Y si estás interesado en el móvil y en su apartado de cámaras, quédate, que empezamos. Bueno, pues vamos a empezar. Lo hacemos como siempre por el apartado de cámaras frontal. Estamos grabando ahora mismo en 1080-30. Tenemos dos posibilidades de resolución, 1080-30 y 1080-60. Como ya dije en el unboxing, me parece un fallo que en una versión Pro sigamos sin poder grabar en 4K con la cámara frontal. Prácticamente todos los fabricantes nos están permitiendo ya grabar en 4K con la cámara frontal. Me refiero a todos los fabricantes en versiones de teléfonos Pro, Pro Ultra. El Pixel 6 Pro graba en 4K con la cámara frontal. Los Samsung, los Huawei, los iPhones, todos ya te permiten grabar en 4K con la cámara frontal. Incluso 4K60. Y este Xiaomi se niega a meternos en esta resolución en la cámara frontal. En fin, ellos sabrán el porqué. Pero bueno, al menos tenemos 1080-60 también. Y como estáis viendo, está estabilizado. Está bastante bien estabilizado. No voy solo. Voy con Vicky. Como no puede ser de otra manera, mi compañera de viajes, mi acompañante. Vamos a desayunar algo porque no hemos desayunado. Y lo que voy a hacer ahora es pasar a grabar con la cámara frontal en 1080-60. Pero antes os quiero comentar que no tiene un buen rango dinámico. En algunos momentos quema un poco la imagen. Ahora lo está haciendo perfecto. La verdad que ahora lo está haciendo muy bien. Como estáis viendo, está muy bien enfocado el fondo. Y yo... Pero en algunos momentos sí que quema la imagen. Por ejemplo, pues aquí está quemando. Obviamente es que también está el sol muy arriba. Es normal. Pero bueno, vamos a ir viendo lo que es la calidad de cámara frontal. Y ahora lo vamos a hacer en 1080-60. Bueno, 1080-60. Cámara frontal. Seguimos teniendo estabilización. Y la verdad que lo hace muy bien. Me gusta bastante. Esto va a ser otra película, ¿no? La película del Xiaomi 12 Pro, de su apartado de cámaras. Me gusta enseñar al máximo la cámara de este móvil. De todos los móviles. Porque creo que a la gente que se lo ha gastado un dinero en el móvil, pues le viene bien. Voy a pausar y seguimos un poquito más adelante. Que aquí hay una obra. Y hay mucho sonido. Están levantando las calles. Y hay una obra aquí con una máquina de esta. Está levantando toda la carretera. Y bueno, pues también viene bien para que veáis un poquito cómo cancela el ruido, ¿no? El micrófono y cómo recoge mi voz. Es importante, ¿no? Que sepáis cómo recoge la voz y el micrófono el Xiaomi 12 Pro. Como veis aquí, pues bueno, ahí está quemando un poquito el fondo. No tanto, pero lo está quemando un poquito. Pero bueno. No graba 4K, pero la verdad que he de decir que lo hace bastante bien la cámara frontal. Pese a ser 1080, lo hace bastante bien y la calidad me gusta. Yo creo que es suficiente de cámara frontal. Vamos a pasar a la cámara trasera, que es lo que nos importa a la mayoría. Bueno, pues vamos a empezar la grabación con la cámara trasera, pero grabando la pantalla para que veáis lo del tema del ciberfocus. Es muy importante. Es una novedad en el Xiaomi 12 Pro. El apartado de ciberfocus. Si yo cliqueo dos veces en Viki, si yo ahora me muevo, va a mantener el recuadro enfocado a Viki constantemente, ¿vale? Aunque yo, por ejemplo, enfoque a otra persona allí. Veis que está enfocado a Viki y el fondo no lo enfoca. ¿Veis? Esto se llama el ciberfocus. Funciona tanto en foto como en vídeo. Veis el recuadro blanco. Directamente ha detectado a Viki. Perro, gato, animales, objetos dando doble tic, ¿vale? Personas directamente la localiza. Como estáis viendo, genial. Lo que voy a hacer ahora es parar esto, la captura de grabación de pantalla, y directamente empezar a grabar en 4K30. Vale, pues ya estamos grabando en 4K30 con el Xiaomi 12 Pro. Y, bueno, cositas interesantes y bastante guays de este Xiaomi 12 Pro, y es que podemos utilizar las tres lentes una vez iniciada la grabación. Yo podría ahora bajar al gran angular, que como veis, lo que es el balance de blancos cambia un poquito, lo que es el contraste, la tonalidad... Pues bueno, son sensores distintos. No tenemos los mismos sensores para las tres focales. El sensor principal usa el IMX707. Y luego el gran angular y el teleobjetivo utiliza el Samsung JN1. Son sensores de 50 megapíxeles, pero la calidad no es la misma. El tamaño de sensor no es el mismo, ¿vale? Por lo tanto, como veis, mejor calidad, sensor principal. Y si hacemos un 2x, pues también cambiará la cosa. No es el mejor sensor teleobjetivo del mercado, pero que sepáis que tenéis un teleobjetivo para grabaciones un poquito más lejanas y no perder tanta calidad. Podemos hacer zoom, pero ya va perdiendo calidad. Como estáis viendo, ahora mismo estamos en un 5x y se te ve bastante cerca. Pierde calidad, pero bueno, al menos no se ve ese ruido digital tan vasto y tan bestia. Está bien, no está mal del todo, ¿vale? Porque viene desde el 2x, que es óptico. Si pasamos al 1x, pues otra vez pasamos al 1x, sería lo que es lo recomendable. Lo que es la estabilización es bastante buena. Tú quédate ahí, tranquilamente. Voy a dar una vuelta para que veáis un poquito lo que es la estabilización. Es buenísima, pero buenísima de verdad. Y muy bien, lo que es la calidad, pues parece buena. Yo lo que veo, me gusta. Como veis, parece un poquito más lavada la imagen con el gran angular. Y con el principal, como con más contraste, más saturación de color. Al menos lo que yo veo en la pantalla, chicos, porque esto siempre es lo de siempre. La pantalla, a lo mejor la tengo en un modo de color saturado y demás. Y, ¿qué pasa? Y claro, yo estoy viendo la pantalla aquí. A lo mejor luego llego a lo que es a mi monitor del ordenador. Y ahí, lo que es la saturación y contraste, pues cambia. Pero bueno, yo os digo lo que veo, ¿vale? Voy a bajar al sensor gran angular. Y nada, lo que voy a hacer ahora es decirle a Vicky que coja ya un poquito el teléfono y que me grabe ya un poquito. Bueno, también tenemos la posibilidad de grabar en modo HDR y luego también tenemos la posibilidad de grabar en modo HDR 10 Plus y HLG. Todos estos modos no voy a hacer una grabación dedicada, básicamente porque en el modo de edición luego yo tendría que grabar y editar en ese modo y yo no tengo la posibilidad. Y aparte luego vosotros tendréis que tener un dispositivo compatible para poder reproducir en modo HLG y en modo HDR 10 Plus. Por lo tanto, lo sabéis. Si lo queréis utilizar, pues está ahí. Pero bueno, que lo sepáis. Estamos grabando en 4K30 y lo que vamos a hacer ahora es grabar en 4K60, que también tenemos la posibilidad, menos mal, de poder grabar con las tres lentes. Que esto está bastante bien, con el gran angular, con el principal y con el 2x en 4K60. Bueno, pues ya estamos grabando en 4K60 con el gran angular. Como he dicho, no podemos utilizar las tres lentes una vez iniciada la grabación. Tendríamos que seleccionar previamente la que queremos. En este caso he seleccionado el gran angular y lo que podría hacer es zoom. Yo ahora puedo hacer zoom, pero no va a pasar a utilizar el sensor principal cuando pase del 1x. Va a llegar hasta el 2x digital desde el gran angular, ¿vale? Pero que sepáis que tenéis la posibilidad de grabar en 4K60 con el gran angular, con una calidad, pues bueno... Vamos a dejarlo en decente. Los megapíxeles, chicos, no sirven de nada. Por mucho que tenga 50 megapíxeles, lo importante es el tamaño del sensor. Y no es un sensor demasiado bueno, es un sensor normalito. Ellos han querido dar a entender como que tienen un sensor de 50 megapíxeles las tres lentes, pero no es el mismo sensor de 50 megapíxeles este IMX principal 707 que este Samsung JN1, ¿vale? No es lo mismo, por lo tanto se nota. Se nota que, pues bueno, sí, tenemos 50 megapíxeles, tenemos 4K60 en gran angular, está bien. Nos sirve para muchas cosas, como veis, pues bueno, tenemos grabación decente, ¿no? Está bastante guay. Pero no esperéis que vaya a ser la misma calidad este gran angular que, por ejemplo, un gran angular del Oppo Find X3 Pro, de un iPhone 13 Pro Max, de un Xiaomi Mi 11 Ultra y todo ese tipo de teléfonos. El Mi 11 Ultra tiene un mejor gran angular y, bueno, pues que lo sepáis, ¿vale? Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es pasar a grabar con 4K60 con la lente principal. ¿Qué sería esto? Esto ya es 4K60, lente principal. Muy cerca. Y os voy a enseñar la tostada acá, la tostada espectacular, que me voy a zampar. Estamos hablando de guacamole casero, salmón, lo que pasa es que lo veo muy rojo. No, en la imagen. En la imagen lo veo muy rojo. Y queso y huevo poché por encima, ¿vale? Eso es huevo poché por encima con aceite de albahaca. Y el artífice de esta tostada es... Aquí mi compi y este es el de La Folie, ¿vale? Esto es un sitio de Alicante que está espectacular. Se llama La Folie y hacen estas pedazos de tostadas. Tenéis que venir todos a Alicante. Está al lado del teatro, por si venís un día. La Folie Tapas hacen estas pedazos de tostadas. Bueno, y lo que vamos a hacer es comerla. Porque, a ver, esto tiene tanta pita, pero esto no es un cuadro. Y no es... Esto lo que hay que hacer es comer. Y pues vais a ver en directo cómo me como esta pedazo de tostada. Espectacular. Te cae entera. Es espectacular, esto es espectacular. ¿Cervieta? ¿Y dónde está la mía? La tucha tiene que llegar ya. ¡Madre mía! Tienes guacamole hasta los ojos. Te va a limpiar la boca porque, claro, tiene guacamole, queso... Eh, queso no, huevo. Y mirad la boca cómo se me queda. Pero bueno, se llama La Folie. Tienes todavía el trozo de... La Folie Tapas. Medio, medio. Debajo de la nariz. ¿Dónde? Debajo de la nariz. Y mira, ya viene la tuya. Chico, gracias. Gracias. No, de nada. Esta es la mía. ¿La tuya qué es? Mira lleva solo el guacamole y el tomate. Ya está. Yo. ... Esa. Gracias por ver el video. Bueno, y este es el 2x en 4K60 también, que tenemos la posibilidad, como he dicho, en grabar con la lente 2x en 4K60. Bastante positivo el poder utilizar las tres lentes en 4K60. Lo que pasa es que aquí ya no podríamos ir para atrás, ya no podríamos utilizar la lente principal una vez iniciada la grabación, como siempre digo. Y lo que sí que podemos hacer es zoom, pero es digital. Lo que va a hacer es un zoom hasta el 5, 6x, pero digital. Se te ven los labios súper bonitos, ¿eh? A ver, mírame. Se te ve muy, muy bonita, ¿eh? No se ve tan, tan mal. Pensaba que se iba a ver peor. Ahí, a ver. A ver, hay ruido digital, obviamente, porque estamos haciendo un zoom digital. Pero bueno, está ahí, ahí. No está mal, del todo. Obviamente, ha volado toda la comida. Está buenísimo, de verdad. Este va por todas partes. Bueno, pues estamos grabando otra vez en 4K60 para que veáis un poquito la estabilización, para que veáis un poquito el desenfoque de fondo, que por tamaño sensor, al ser un sensor grandecito, pues desenfoca bastante el fondo. Y para que veáis un poquito la calidad del móvil. El móvil, la cámara es buena, no puedo decir lo contrario. Pero no me parece que esté al nivel, por ejemplo, de gamas altas premium, como un Oppo Find X3 Pro, como un Pixel 6 Pro, como un Mi 11 Ultra, como un iPhone 13 Pro Max. Está bien, pero para mí es una actualización del Xiaomi 11. Una actualización. Para mí no es una actualización del Xiaomi 11 Pro. Para nada, para nada. El gran angular está bastante decente, decente digamos, y el 2x, igual, decente. Son sensores que no son muy grandes y el sensor bueno realmente es el principal. Así que nada, que lo sepáis. Bueno, vamos a explicar esto de por qué no veo al nivel de otros gamas alta premium a este Xiaomi 12 Pro en cuanto a cámaras. Básicamente porque el kit de cámaras lo veo un quiero y no puedo. Creo que Xiaomi ha querido meter un buen sensor principal, como viene haciendo ya con teléfono, pues desde el Xiaomi Mi 10, Mi Note 10, que ya ha metido un sensor de 108 megapíxeles. Y luego lo demás son residuales un poquito. Este no son sensores residuales, pero sí que es verdad que no compiten, por ejemplo, con los 50 megapíxeles del Oppo Find X3 Pro en el gran angular. No compiten con el kit de cámaras del Xiaomi Mi 11 Ultra. Sí, es un Ultra, pero es que lo que creo es que Xiaomi se está dejando la carne en el asador para las versiones Ultra. Y esta versión Pro, yo no la hubiera llamado Pro, la hubiera llamado Xiaomi 12 normal. Para mí este es el Xiaomi 12 normal. Y el Xiaomi 12X o el Xiaomi 12 normal que han presentado en China, para mí sería la versión Lite de este Xiaomi 12 Pro. Y este lo hubiera actualizado como Xiaomi 12. Y ya luego que venga la versión Pro o Ultra o como quieran llamarlo. Porque este Pro, sí, tiene unas especificaciones buenísimas. Tiene una pantalla muy buena, tiene una batería buena, o sea, lo que es la carga rápida es más bien. Tiene, pues, MIUI 13, un sensor de cámaras principal que está bien, gran angular de 50 megapíxeles, todo lo que tú quieras. Pero la realidad es que el sensor de gran angular de 50 megapíxeles, muy normalito, y el 2x, muy normalito. Cuando la versión Xiaomi Mi 11 Pro, que no llegó el año pasado, el año pasado no llegó a Europa, montaba un 5x óptico. Y en esta ocasión se vienen con un 2x óptico con un tamaño de sensor bastante pequeño y una focal, para mí, corta. Por ese motivo, para mí no es, no compite en la gama Alta Premium en el apartado de cámaras. No os va a defraudar, va a tener un buen apartado de cámaras, está bien, sí. Pero para mí, yo esperaba más, yo esperaba más. Pero bueno, vamos a seguir con la review, porque aún quedan muchas cositas por probar. Por ejemplo, la cámara lenta, la cámara rápida. Queda también por probar los modos de estabilización, pues, el Steady Shot, el normal y el Pro. La cámara dual, los efectos de vídeo, en fin, quedan muchas cositas. Pero bueno, el resumen de lo que es la cámara del Xiaomi 12 Pro, pues más o menos ya lo he dicho, ¿vale? ¿Aún falta por probar cositas? Vamos allá. Bueno, pues, un modo de grabación típico en Xiaomi y en todas las marcas ahora mismo es este, el modo dual. Grabación con la cámara frontal y cámara trasera simultáneamente, para que, bueno, pues estéis en algún viaje, queréis enseñar dónde estáis o lo que sea, pues podéis enseñar lo que estáis viendo y vuestra cara. O enseñaros a vosotros mismos también, ¿vale? A la vez. Esto es muy sencillo. Podéis elegir también, tenéis un botoncito abajo, que cámara sea la grande, por así decirlo, ¿vale? Yo tengo ahora mismo puesta la de Vicky, pues ahora podría ser al revés, que sería la de selfie, ¿vale? Pero bueno, en esta ocasión, si no eres un narcisista, lo normal es que se vea, pues, la cámara trasera. Y tú en pequeñito, ¿vale? Así que nada, esto sería este modo de grabación. Vamos a ver alguno más. Vale, esto es el modo de grabación, Steady Shot, lo que es el modo super estable. Y he de decir que es muy estable, ¿eh? Es muy, muy, muy estable. Corremos un poquito, un poco solo. Un poco, un poco. ¿Vamos? Pero venga, corre tú. Vamos, vamos, un poquito. Muy, muy, muy estable, ¿eh? No, no, pero es que me parece muy estable. Genial. Vamos a probar el modo Steady Shot Pro. Vale, y este sería el Steady Shot Pro, que no os recomiendo, porque utiliza el gran angular y como veis la calidad, pues, se pierde. Vale, sí, tenemos este tipo de estabilización gran angular, que es increíble, pero si la calidad se ve disminuida porque está utilizando la lente gran angular, pues, ya no me interesa. ¿Vale? Espero que lo sepáis. Tenéis el modo Steady Shot, que utiliza el sensor principal, con un recorte de imagen mayor para ofrecer más estabilización. Y el Steady Shot Pro, que va a utilizar la lente gran angular, pero, pues, la calidad se va a ver disminuida, porque la lente gran angular es de peor calidad que la lente principal. Vale, y luego tendríamos el efecto bokeh, este efecto que Apple ha querido llamar como cinematográfico, básicamente es un desenfoque de fondo, pero por software, queda fatal. Como estáis viendo, pues, Apple en ese sentido lo hace un poquito mejor. Aquí, como veis, se va desenfocando su pelo, en fin, lo hace bastante mal, el Xiaomi, y esto es artificial totalmente. Mejor un desenfoque de fondo por tamaño de sensor que esta chuminada. No, 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 no. Bueno, pues, hasta aquí el apartado de vídeo de este Xiaomi 12 Pro, diurno. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver las fotos, diurnas también. Como ya sabéis, yo suelo dividir en diurno y nocturno. Luego nos pasaremos al apartado nocturno, ¿vale? Después de las fotos. Bien, nada, estamos grabando ahora mismo en 4K 60 con el gran angular. Y ya habéis visto un poquito lo que es la cámara del Xiaomi 12 Pro. Realmente nos sorprende, no es una locura, está muy bien. El sensor principal, sobre todo, graba bien, tiene una muy buena estabilización. El sensor principal desenfoca bien el fondo, porque es un tamaño de sensor que está bien, está grandecito. Pero no sorprende, no es un teléfono que haya llegado y digas, Dios, esto es algo diferente, esto es algo distinto. Ahora sí que lo han hecho, no. No, en este móvil yo encuentro más una actualización del Xiaomi Mi 11 que una versión Pro como tal. Un sensor gran angular pues normalito y un teleobjetivo muy corto en focal y también muy normalito en cuanto a calidad. Así que, una actualización del Xiaomi Mi 11. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 grados, donde sea, las ciudades hay ciudades que tienen más humedad, como es Alicante y hay ciudades que tienen menos, hay ciudades que hacen menos grados y hay ciudades que hacen más pero hay que probarlo en todas las situaciones el móvil creo que tiene un mal sellado o una mala disipación del calor o tiene algún problema serio que genera una condensación en la lente principal, ¿vale? en la lente principal empiezas a grabar y cuando llevas un minuto, un minuto y medio y dirás, ¿por qué cuando llevas un minuto, un minuto y medio? porque empieza a calentarse la zona esta de aquí tú no lo notas, tú no notas como estás empezando a calentarse es interno, empiezas a notar que empieza a verse la imagen más clara más clara, más clara, cada vez más llega un momento que ni ves está haciendo pruebas luego más adelante con Vicky, ya llega un momento que ni ves que se pone tan blanca la imagen que no ves ni lo que hay detrás parece Silent Hill cuando tú te metes a la ducha fuera hace unos grados y dentro de la ducha a 35 grados, 40 grados te está duchando hace otro grado, se genera una condensación de vapor que ni ves por detrás del cristal lo mismo que le pasa al Xiaomi 12 Pro se genera una condensación dentro de la lente y dirás bueno, límpialo, ¿no? no, no, dentro de la lente que no puedes quitar hasta que no te lo metas al bolsillo pasen unos minutos y se quite esa condensación es incomprensible que una marca como Xiaomi tenga este fallo tan garrafal os habré estado poniendo o os voy a poner ahora las imágenes de todo esto fotos y vídeos que he tenido que pasarle al proveedor que me ha vendido el móvil obviamente para tirar de garantía y me va a enviar otra unidad esto es garrafal esto es un fallo garrafal y estoy muy cabreado estoy muy cabreado porque el móvil es chulo el móvil es bonito el móvil en diseño es muy bonito pero tienes este fallo no lo he visto de verdad llevo llevo en los móviles haciendo contenido en YouTube un año y pico pero con el tema de los móviles llevo 10 o más años enganchado no he visto un problema así en la vida bueno tuve un problema OnePlus con el OnePlus One o el OnePlus 2 no me acuerdo OnePlus 2 o no me acuerdo que OnePlus fue que se calentaba y cuando se calentaba el móvil el táctil no iba dejaba de funcionar un fallo gordísimo o el mítico caso de Antenagate de Apple cuando cogías el móvil de una posición cogías el móvil se deriva la cobertura fallos garrafales de fabricación no pasa nada se dan cuenta lo corrigen y la fabricación siguiente cambian eso Xiaomi tiene que estar al tanto de esto tiene que estar ya al tanto de esto esto no es normal esto no es defendible esto no es defendible esto es una cagada y como es una cagada lo digo y a mi no me paga nadie no me paga ninguna otra marca para meterle caña a Xiaomi ni a ninguna marca ojalá me pagase a mi otra marca por meterle pagame ojalá me pagasen a mi como me ha puesto en un comentario te están pagando las demás marcas por hablar más de Xiaomi no no es que si esto lo hace Realme lo digo igual esto es una cagada y lo tengo que decir y salía iba a salir a la calle ahora a hacer la review lo que es el apartado nocturno pero es que esto es una cagada con todas las letras no puedo hacer una review no puedo es que no puedo hacer una review lo que habéis visto hasta ahora pues se han alineado los astros y no ha llegado el tiempo de grabación como para que yo me diese cuenta y más o menos ha quedado medio decente pero yo ya me he puesto a hacer luego pruebas a partir de ahí digo esto que esto es un poco raro y ya me he puesto a hacer pruebas ahí y esto es incomprensible indefendible como un equipo como Xiaomi no se da cuenta de esto a Europa si eres un comprador no sé cuándo vas a ver este vídeo pero futuro que lo vas a comprar ya global el teléfono seguramente no llegue con este fallo seguramente porque van a reportarle fallos y va a llegar corregido esta es la versión china pero esto es incomprensible por Dios nada espero que te haya quedado claro el error espero que te haya gustado lo que es la review completa diurna hasta lo que has visto y de verdad que lo siento porque me hayáis visto así un poquito alterado básicamente pues porque me jode que una marca como Xiaomi esté haciendo estas cagadas me jode me jode es así o sea no es una cagada con todas las letras no pasa nada me van a cambiar el teléfono o devolver el dinero o lo que sea por eso no me preocupa eso me preocupa que una empresa como Xiaomi tan grande tan potente tan mundial tan una marca que me gusta que me gusta mucho y me gustaba más antes como ya dije en un vídeo anterior que ahora porque es que estas cagadas ¿qué les está pasando? ¿qué les está pasando? su flagship el tope de gama de Xiaomi y sale con un fallo como esto pues nada chicos me hubiera gustado poder hacer la review completa de cámaras entera nocturno diurno poder hacer lo que es una review pues decente ¿no? pero no no veía que fuese necesario o sea no veía no veía más motivo para seguir haciendo una review del móvil porque no está es una unidad que no está bien y me consta por un comentario que os voy a dejar aquí ahora por aquí os voy a dejar un comentario aquí de un suscriptor en inglés que parece ser que no es mi unidad solo por eso mismo ya ha sido el colmo del vaso el que me ha hecho hacer pues esta parte del vídeo y cortar lo que es la review no es mi unidad solo tenía que ver si era mi unidad solo me he estado informando buscando por ahí no encontraba nadie y parece ser que sí que no es mi unidad solo que es un problema generalizado del Xiaomi 12 Pro y un fallo garrafal así que nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nuevamente lo que es el apartado diurno de este Xiaomi 12 Pro como dije en el vídeo anterior a este esperad no compréis el Xiaomi 12 Pro aguantad un poquito vamos a ver como avanza todo esto del problema este de la condensación y lo que es la fabricación del Xiaomi 12 Pro a ver como lo solucionan a ver que respuesta dan y nada pues hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado vamos a intentar compartir este vídeo que llega a mucha gente para que no haya gente que lo compre y tenga este problema como yo he tenido ya sabéis si lo compartís lo movemos es el vídeo para que llegue a mucha gente pues va a ser mucho mejor y nada hasta el siguiente vídeo un saludito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!